Mami, pa' mi no es tan fácil, pero tampoco es difícil Me sale pido la classic, lo manejo es que hay novici Mami, pa' mi no es tan fácil, pero tampoco es difícil Me sale pido la classic, lo manejo es que hay novici ¿Quién eres tú? Si te veo solo en vitrina Yo sueño con tantas rimas, sin ni una tattoo Fresco y sin disciplina, del gueto del fío a la esquina No hay na-na-na-na, oh no-no-no-no Ya no te pienso, primero soy yo Me hacen la-la-la, las tengo lolo Vivo mi vida con lentes de sol Y te acelero sin lambón Nena, me llega el pinche sin lambón No me molesten si yo estoy fumando Hoy quiero alucinar, pero está alucinando Baby, siento mal con la ya, te estoy olvidando Ey, lo que quiero, lo quiero primero La cuma en el garo, estoy perdido Fumando en el cenicero Motherfucking nero, obvio, no me pelen Yo quiero dinero y mis bandidos Lo cuento con la palma de todos mis dedos Mami, pa' mi no es tan fácil Pero tampoco es difícil Me sale pido la classic Yo manejo skate, no pisi Mami, pa' mi no es tan fácil Pero tampoco es difícil Me sale pido la classic Yo manejo skate, no pisi Estoy haciendo migramos pasar a pesos ¿Qué es eso? Saben cómo diagnosen mis besos Flow grueso Esta mierda es Peruvian nation No vivo tu móvil a paso Lo crece en play Shorty, pa' que sepa ya El mundo da mil vueltas Y yo sigo pensando en más Buscando una respuesta Más adictivo, juego a la suerte Vivo tranquilo en este presente Ya sabes que la quiero y no es suficiente Y eso que ni se loca Yo quiero siempre que yo, yo, yo Vivo pensando en la luna Ella sube y baja cual yo, yo Camino pa' mi fortuna La suerte me quiere pero yo No es tan fácil Pero tampoco es difícil Me sale pido la classic Yo manejo skate, no pisi Mami, pa' mi no es tan fácil Pero tampoco es difícil Me sale pido la classic Yo manejo skate, no pisi Mami, pa' mi no es tan fácil Mami, pa' mi no es tan fácil Gracias.